Shalom y bienvenidos a todos Estamos aquí a hablar Rasalón Sotterferri reportando para la Sociedad de León de la Trúe de Judea de su Majestad Imperial Hades Lassi I Jesucristo Jesús HaMashiach Yeshua La fecha de hoy es viernes junio 9 2017 son las 11 con 24 minutos AM Ahora vamos a continuar con este estudio que es en relación a la porción de Torah Torah Parshat Naso es decir la lectura semanal Rastafari número 35 la cual es titulada en el Amariko Wizzit en el hebreo es titulada Naso y en el español Toma Ahora recordamos que esta lectura correspondió al sábado pasado de hecho hoy al escurecer inicia otro Shabbat el cual si no estoy equivocado le corresponde la lectura semanal Rastafari número 36 pero vamos a a traer al frente información respecto a la número 35 Naso ahora esta lectura empieza en el en el Pentateuco es decir los primeros 5 libros de Moisés comúnmente referidos a ellos como la ley de Moisés empieza en el cuarto libro el libro de los números en el hebreo titulado Vamitvar en el Amariko de Juelpa y pues para nosotros como lo mencionamos el libro de los números empieza la lectura en el capítulo 4 versículo 21 ahora vamos a veamos aquí vamos a empezar y si nos permiten un segundo para para encontrar aquí nuestro lugar libro de los números capítulo 4 versículo 21 y dice y habló Jehová a Moisés diciendo toma también la cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres por sus familias ahora como lo habíamos mencionado Gersón es el primer hijo de Levi encontramos esa información si no estoy equivocado en el libro de Génesis algo por el sentido del capítulo 41 no sé quiero decir quiero decir capítulo 46 quizás o veamos aquí si lo podemos encontrar rápidamente libro de de Génesis capítulo 47 quizás 46 vamos a ver creo que va a ser el 46 en el versículo 11 donde dice los hijos de Levi Gersón y Coat y Merari ahora menciono pues para que de una vez que Gersón significa significa pues desconocidos significa extranjero significa expulsión significa extraño o sea que más podemos decir extraño desconocido extranjero exilio se podría decir expulsado y o sea un extranjero un extraño Merari significa amargo y Coat significa asamblea entonces para para empezar el estudio gustaríamos mencionar algo que ya hemos ya hemos comunicado de hecho en un video que acabamos de finalizar y es en relación a Gersón ahora es importante notar que que incluso Moisés tiene dos hijos con Seporra la etíope uno es llamado Gersón y el otro es llamado Elezer ahora la única distinción entre Gersón y Gershon es la letra final en los hijos de Moisés en el hijo de Moisés Gershon finaliza con una M con el main es decir M de Mayin de madre y el hijo de Levi Gershon finaliza su nombre con una N Nun es decir como N de No ahora es importante ese detalle porque cuando nos dirigimos al libro de el primer libro de las crónicas nos damos cuenta que en el capítulo 6 el primer versículo creo que es el primero donde hace referencia a a a Gershon está escrito de tal manera que es con la letra final del Nun la N pero más adelante en el mismo capítulo primer libro de las crónicas capítulo 6 versículos 16 17 20 43 62 y 71 se refiere a Gershon el mismo hijo de Levi pero finalizando su nombre con la letra M con la main M de mamá entonces es curioso porque el nombre del hijo de Moisés finaliza con la M ahora la cosa curiosa es que estas referencias son al hijo de Levi que encontramos en el capítulo 46 de Génesis como lo hemos leído es interesante porque no es hasta el capítulo 15 si no estoy equivocado del libro de las primeras crónicas o el primer libro de las crónicas hasta el capítulo 15 es donde empieza a hacerse referencia a Gershon respecto al hijo de Moisés entonces es algo interesante y de hecho valiera la pena dirigirnos al libro del éxodo capítulo 2 y el versículo 2 porque ahí nos da una interpretación de Moisés nos da una interpretación del nombre de su hijo entonces bueno no es el capítulo 2 versículo 2 a ver vamos a ver esa no recuerdo exactamente la referencia pero y no creo haberla anotado desafortunadamente bueno lo que podemos hacer es esa veamos aquí vamos a utilizar pues la tecnología y nos dirigimos a para Gershon vamos a ver Gershon con la M finalizando con la M y la referencia es en el libro del éxodo capítulo 2 22 disculpen entonces estuvimos cerca pero no no exactos y dice así dice la cual bueno empezando con el versículo 21 dice y Moisés acordó en morar morar de hecho con aquel varón con Getro y él y él dio a Moisés a su hija Sephora la etíope la cual le parió un hijo y él y él le puso por nombre Gershon porque dijo peregrino soy en tierra ajena entonces es interesante porque ahorita que me acuerdo Gershon significa expulsado morar recibir y permanecer peregrino y en ese mismo versículo creo que la palabra para decir ajena o ajeno es Amnokri entonces si hay diferencia pero bueno y eso nos va a ayudar ese pequeño detalle nos va a ayudar con el estudio que tenemos aquí preparado entonces habiendo dicho todo eso regresamos a el punto que estamos a punto de hacer y creo que no es necesario enseñarles la concordancia del Gershon que viene siendo el H1648 y quizás y quizás sea mejor simplemente continuar ahora tengo que mencionar que Gershon estaba en el campamento del tabernáculo alrededor del tabernáculo los hijos de Gershon la familia de Gershon debía estar encampando o deberían de establecer su campamento hacia el occidente y eso es muy importante porque ahora tenemos relación respecto a Gershon con expulsados con al extranjero con extraños peregrinos morar permanecer entonces esto y ahora agregamos el detalle de que están campados o campando hacia el occidente y nos encontramos en una en una situación en la cual nosotros en las Américas estamos al occidente en este campamento como peregrinos en una tierra no nuestra y estamos nosotros pues expulsados de la tierra principal que es nuestra nuestra patria y pues en este mismo instante mientras hablamos cumplimos repatriación el el la como se dice repatriación regresemos a nuestra patria y no es en la tierra más en el cielo porque no buscamos una tierra una una nación presente más una que es de porvenir o la que es de porvenir la cual es eterna y por cual razón él no ese avergüenza de llamarnos hermanos ahora continuando vamos a ver continuando dice aquí Gershon y entonces es importante porque la palabra naso no solamente es levantar tomar pero también puede ser llevar o dar puede ser recibir puede ser elevar levantar cargar soportar alzar o sea se puede describir de muchas maneras pero entonces nosotros somos elevados al estado de hijos a la posición de hijos somos llamados alzados levantados a ser hijos habiendo nacido de arriba ahora es importante porque también significa pues como dice aquí toma también la cuenta o sea que no se olviden no se olviden de aquellos quienes están en el extranjero quienes que están en el occidente no olvides tomar la cuenta de ellos también ellos también importan ellos quienes están fuera del campamento ellos quienes aunque pues o sea técnicamente Gershon estaba alrededor del tabernáculo pero esta es una expresión profética se podría decir o sea aquellos quienes no están en las fronteras inmediatas del Etiopía moderno de lo que el mundo se refiere como Etiopía pero así no es porque la influencia divina o la influencia del reinado de su majestad imperial Jalice el asio primero no tiene fronteras él lo dijo muy claramente cuando se le hizo la pregunta que consejo le darías a la juventud entonces dice en esta ocasión gustaría hacer énfasis dejarlo muy claro que el cristianismo nuestra cristianidad no es limitada a una iglesia particular o alguna iglesia independiente pues o sea que está abierta las puertas para todos quienes la pueden recibir dice y no es limitado a mi pues a mi país de Etiopía a estas fronteras imaginarias que las cuales el mundo secular defina o hace significar como el reino que tiene su majestad imperial Jalice el asio primero no es así el reino es todo aquel quien sea su sujeto que esté debajo de él y él puso todas cosas debajo de Cristo quien las puso Jalice el asio primero si él reina en nuestros corazones la esfera de influencia domina sobre nosotros por cual razón entonces nosotros somos sujetos o siervos de su imperio somos fieles leales a su gobierno donde quiera que estemos dice si aquellos a quienes yo soy el emperador o el rey de reyes o sea mis sujetos mi imperio sobre quienes yo ejercicio control o regla o a quienes yo mando a quienes mi influencia domina a quienes yo gobierno si a todos aquellos a quienes yo les soy el rey de reyes guardan y aceptan y guardan los mandamientos los diez mandamientos porque siendo que yo también es lo que acepto y guardo entonces yo creería que no solamente somos históricamente cristianos pero activamente cristianos entonces guarden los diez mandamientos las palabras es lo que nos da por instrucción nosotros que pertenecemos a su reino ahora no olviden aquellos quienes a Gershon no olvides también tomar la cuenta porque ellos también cuentan ahora habiendo dicho todo eso nos podemos adelantar un poco más hacia adelante en el mismo capítulo donde encontramos el versículo 27 y dice así dice según la orden bueno vamos a empezar con el 26 dice las cortinas del atrio y el pabelón de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor y sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos así servirán según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gershon en todos sus cargos y en todo su servicio y les encomendaráis en guarda todos sus cargos en otras palabras aquí lo que un segundo lo que está sucediendo en esta situación en esta ocasión es que se les está o sea se menciona no olviden tomar la cuenta también de de Gershon y estas van a ser sus responsabilidades pero luego el versículo 27 dice según la orden de Aarón o sea quien es el que decide que es el trabajo que van a hacer cada quien cada uno de los grupos o de las familias Aarón y quien es Aarón Aarón es el sumo sacerdote es el pontífice es el alto sacerdote entonces quien decide las fronteras quien decide los servicios quien decide todo lo que se va a hacer Cristo Jesús Yeshua HaMashiach entonces las reglas y los o sea las órdenes que dan que se que se expresan en este mundo secular no son las que obedecemos aunque pues para guardar y mantener la paz pues somos obedientes para para demostrar que esas leyes que hace el mundo no son para para los justos sino para tomar como se dice tomar mantener en guarda mantener es como se podría decir es para aquellos rebeldes quienes ocupan tales leyes para ser gobernados y mantuvidos en en una tranquilidad relativa pero a nosotros no nos debe de afectar aunque aunque pues no es nuestro imperio principal pues para guardar las paces obedecemos a las a las leyes que el secular el mundo secular nos proporciona pero pues nos nos juramos alianza a las leyes las cuales gobiernan nuestro estado eterno y son nuestros principios y nuestra moralidad nuestra moraleja que nos demuestra el buen ejemplo de jesús cristo el cual todos debemos de hacer lo máximo nuestros esfuerzos humanos para aproximar ahora de acuerdo a la palabra y instrucción de su majestad imprea jalis el asil primero ahora habiendo dicho eso regresamos al versículo 27 capítulo 4 como decíamos arón según la orden de arón según la boca porque en el hebreo la palabra que es en lugar de de orden es es pe que viene siendo peh que viene significando eh la boca o el sentido de soplar o del respirar como jesús cristo respira o sopla el espíritu a sus apóstoles de la misma forma ¿por qué? porque el dios creador sopló al hombre el aliento de la vida entonces el hombre se convirtió en una en una alma viviente ahora hacemos las comparaciones para continuar creo que nos vamos adelantar al capítulo 5 nos vamos a adelantar al capítulo 5 y dice 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 aquí bueno y para mencionar otra vez que Moisés es en lugar de de dios para el faraón y arón es el el profeta de Moisés entonces sabemos que Yeshua HaMashiach es el pontífice el sumo sacerdote entonces ¿quién es el tipo Moisés? Moisés sería una una más baja un más bajo nivel de representación de lo que es el cumplimiento de la escritura Jalizelacio I y aunque pues ambos son ambos Cristo Jesús y Jalizelacio I son representaciones de las escrituras por completo la responsabilidad que se les puede atribuir a cada uno en su forma más más directa sería pues Moisés es un tipo de lo que es el cumplimiento Jalizelacio I y Aarón es una representación o un tipo de lo que es el cumplimiento en Yeshua HaMashiach Jesús Cristo ahora habiendo dicho eso nos dirigimos aquí a a ver vamos a ver vamos a ver capítulo 5 dice y Jehová habló a Moisés diciendo manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado sobre muerto entonces esto es muy importante hay muchos israelitas que van a ser echados del campo ahora quien decide esto quien decide quien es echado del campo pues es muy es muy sencillo es Cristo Jesús Yeshua HaMashiach como sabemos esto pues porque en el libro de Levítico vamos a ver quizás sea el capítulo 13 vamos a ver si lo alcanzamos a encontrar dice si es el capítulo 13 versículo 1 vamos a ver aquí capítulo 13 versículo 1 libro de Levítico nos da la instrucción la cual dice 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 y habló Jehová Moisés y Aarón diciendo cuando el hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón o postilla o mancha blanca y hubiere en la piel de su carne como llaga de lepra será traído a Aarón el sacerdote o a uno de los sacerdotes sus hijos los hijos de Aarón son los quienes están en línea para ser pontífices o sumo sacerdotes y Aarón es el sumo sacerdote presente en este tiempo que leemos ahora que significa esto significa que la responsabilidad de decidir quien es leproso y quien no lo es y quien es contaminado por muerte y quien no lo es y quien es quien es que tiene flujo de semen es el pontífice nadie más él es quien decide nadie más ahora que sucedió a a Miriam hermana de Moisés y de Aarón incluso en el libro de en el libro de los números tenemos la respuesta creo que es el capítulo 12 en el capítulo 12 en el versículo 10 dice la nube se apartó del tabernáculo y aquí que María era leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que era leprosa que estaba leprosa en otras palabras que sucedió después de esto dice y dijo Aarón y Moisés a Señor mío no pongas ahora bueno voy a brincarme eso y dice en el versículo 15 así María fue echada del real siete días y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María lo que quería mostrar al frente con esto es que María fue echada del real del campo quien decide esto pues en este caso fue yo a nuestro Dios pero el punto es de que no deja de ser irrealita voy a pausar porque hay interferencias hay voy a ver que está sucediendo con esto Gracias.